Shingeki no Kiyoshin Shingekianos, ¿cómo andan? Hoy voy a reaccionar a los capítulos 3 y 4 de Shingeki no Kiyoshin Temporada 3, parte 1 Y sí, secuestraron a Eren, secuestraron a Historia Tenemos a Kenny, el Destripador, tenemos personajes nuevos Así que vamos a ver qué tal, no largamos la introducción y vamos a reaccionar Voy a tratar de no hablar mucho para no interrumpir, para no distraerme A ver un poco de la historia de historia Bueno, rápidamente se entendió, la madre era una prostituta Bueno, no, no prostituta, sino que tenía una far con el rey Quiero saber que había sido la raza como mi herida Después de todo, el resultado me fue unaujito pero la madre me hizo nunca pasa nada Yo en esto estaba feliz WTF le hizo feliz WUCHON Este es el padre Ese no es Kenny, boludo WTF 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 Ah tiene los ojos de ella Ah perdón, así había terminado Perdón, perdón, así había terminado Ahora entendí Más 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 Hacen Más Debera a Eren para agarrar los poderes de Eren. Y ahora me enteré por ustedes, yo no me di cuenta, que Mikasa y Levi pueden ser hermanos, o son familia, los dos son Ackermann, Ackermann era, si. Oh, Erwin. Un choc con el ojo. Dos grandes personajes se encuentran, Erwin y Pixis. Derrocaremos al gobierno para recuperar la muralla a María, hubo un golpe de estado, papá. No, Erwin. 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 Bien, se unió al Pixis, papá. ¿Picticia tiene más rango que él? Porque los dos son comandantes, ¿no? Entonces, ¿con la investigación del rey? Entonces, son iguales. En el lugar de eso, un incidente muy interesante. ¿Un incidente? Elvin, el director de la Tierra, el presidente de la Tierra está solicitando a la Tierra. He de gritarle para una persona que es una de las que se están disparando. Eso también es el centro de la Tierra. Los enemigos están solo en la meta. Tanji, vamos a ir aquí. ¿Ah? ¿Cómo se va? Yo voy a la Tierra del Tierra del Tierra. Tú eres el otro tipo de decisión. Tú eres el siguiente comandante de la Tierra del Tierra. El próximo comandante, boludo Y tremenda esa chaqueta Como dicen ustedes ahí Los que no son de Argentina La chaqueta Tremendo, guacho Ah, es el gordo Y el hijo No Pero No, no, pero no fue la legión Los miembros de la legión Ah, el hijo sigue vivo La verdad, el hijo sigue vivo, perdón Van a agarrar los miembros de la legión Justamente, ellos no fueron los que mataron Va No sé, vio O fue Kenny, no me acuerdo Ahí está Ahí está Kenny La rubia Te llamaré Anidos Es verdad O sea, medio como es que se reivindicó al final O sea, medio como es que se reivindicó al final Boludo, Erwin es tremendo personaje, chabón Me encanta O sea, mi hijo No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Creo que está mal la traducción porque dijeron hasta ahora siempre perdieron la legión. Marlo, le voy a decir Mau, le voy a decir Brubia. No le mueves un pelo, ahí está Ani, todavía la odio, chabón, igual está buena, más o menos. Es Katonairo. Uff. Pero Ani no está muerta. Ah, ya no saben que era el Titán, que era el Titán. Oh, el Moao. No 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 me acuerdo si este era el que se había enfrentado Un policía corrupto, era él, ¿no? ¿Te acuerdan en un capítulo? Vamos, Shen Ok, ok, ok What the fuck? Uy Uy, uy, uy Se volvió loco Shen, boludo Especialmente con ese peinado No No Shen, eres tonto como una piedra Shen, eres un boludo Ojo, tal vez lo está probando Pero cuando le colcé el cuchillo dije Ah, es un boludo Me equivoqué de regimiento No Cara de caballo Oh, mira, ves, era una prueba, era una prueba No Porque me recuerdas a un idiota que odio Ah, muy bien Dos nuevos integrantes papás se suman a la lucha Ah, eso es el peinado que es el peinado de la lucha Bueno, luego es con nosotros Otra vez No, no te lo hagas No, no te lo hagas No, no te lo hagas Marlo, Hitch Marlo, Hitch Oh 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 ¡Vamos! ¡Lleva a este lado! ¡Ey! ¡Se parece a Hanshi con bigote! ¡Uy! ¡Los garraron a los gordos! ¡Vamos! ¡Mont end all the teammates! ¿Los garraron a ese Jack de Mu includes? ¿No tiene Cardano? ¿ALLASM? ¡Mont end all the�ن! ¡Pa! Le tella Austral la gente, ¡si no había perdullado! Ah, se unió a la energía también ¡Está bien, ahi! ¡Estas uniós la máxima milenitud! ¡Por favor, te voy a deducir el alto! ¡Anda jaen! ¡Que te la voy a dar! ¡A hora! ¡Hiergangla! Toma, policía militar del orto No Oh, el pueblo La revolución Ahora todos saben que fue la policía Oh, yo haría lo mismo, guacho El presidente, boludo Presidente Sonier ¿Cómo va a ir Alberto Fernández? Jefe Gran personaje, boludo Estos periodistas, ojo con el de la izquierda, boludo, re botonazo ¿Eren y Chris? ¿Eren y Chris? ¿Eren y Chris? ¿Cómo va a ir Alberto Fernández? ¿Eren y Chris? 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 O sea que Kenny puede ser el padre De Levi O familiar de Levi Y de Mikasa Mikasa también se dio vuelta a ver Pero Mikasa no sabe Que Levi también se llama Ackerman Y Levi no sabe que Mikasa se llama Ackerman Entre sí no saben ¿Son hermanos o primos o qué son? Un nuevo Erwin Ah, sin su bracito Ah, lo interrogaron a lo malo ¿Verdad? 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 ¿Y el rey de ese trucho de pelo blanco? ¿Verdad? 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 No, no No, guacho No lo mates No, no Igual Pixis va a hacer algo No Shingekianos Shingekianos Pregunta Comenten Compártanlo Síganme en todas mis redes sociales Que están en la descripción del video Y si pueden Suscríbanse Muchas gracias Y saludos Subtitulado por Jnkoil